¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos, como estáis viendo en este video, pues os voy a traer la mejor clase de la MP7, ¿vale? De la Bell 46, otro arma que ha sido buffeada tras el nuevo parche, ¿vale? Tras, como sabéis, la temporada recargada y ahora han aumentado el daño en distancias cortas y por lo tanto ahora es mucho más letal Además que a mí este arma, como ya sabéis, es de mis favoritos de The Warzone 1, así que si lo buffean, pues mucho mejor Porque como habéis visto, los clips es un arma que va genial y ahora pues va a ir mucho mejor ya que va a tener un mejor Time to Kill, ¿vale? Así que como siempre, pues os voy a traer en mi opinión los mejores accesorios para este arma y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale, vamos a comenzar, como ya sabéis, con el láser, vamos a meterle el LZR para mejorar, como siempre, lo más importante de los subfusiles La velocidad de apuntado y el tiempo de esprintado al disparar, ¿vale? Seguimos mejorando, como ya sabéis, la agresividad, el movernos rápido, el apuntar cuanto antes para ganar esos cara a cara en distancias cortas Y en cuanto al ajuste, vamos a meter lo mismo, tiempo de esprintado al disparar y velocidad de apuntado con la mira En cuanto a la culata, vamos a meterle la demo RXT para mejorar la velocidad de esprintado y la velocidad de apuntado, ¿vale? Exactamente lo mismo que antes, aunque perdamos control de retroceso, no se va a notar nada porque el arma no tiene mucho retroceso Pero de todas maneras, luego le pondremos algún accesorio para hacer que el arma se mueva todavía menos Y en cuanto al ajuste, seguimos mejorando la velocidad de apuntado y aquí vamos a meterle estabilidad inactiva al apuntar Vale, en cuanto a la empuñadura trasera, aquí vamos a meterla de combate para mejorar, como he dicho antes, el control de retroceso Y hacer que también el arma sea lo más fácil de utilizar, que se mueva lo menos posible Y en cuanto al ajuste, le seguimos mejorando la estabilidad del retroceso y aquí más tiempo de esprintado al disparar En cuanto al cargador, tenéis 50 y 60, ¿vale? De 30 creo que lo han mejorado, pero 30 proyectiles se me hace muy poco Si jugáis solitario, como estaba jugando yo los clips del principio, con el de 50 de sobra Y vais a tener más movilidad y más velocidad de apuntado que con el de 60 Pero si ya jugáis trios o cuartetos, equipad el de 60 Y por último, yo le he metido la bocacha, el X10, ya que nos va a mejorar el alcance y el control de retroceso Y de esta manera, también en distancias medias, el arma se va a mover menos y va a matar también mejor Y en cuanto al ajuste, le mejoramos la suavidad del retroceso Y aquí vamos a meterle velocidad a las balas para aumentar también un poquito el alcance Así que nada gente, pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la MP7 Vale, para la Bell 46, después de la temporada recargada Como le hemos metido un bocacha al X10, para mejorar un poco el alcance y el control de retroceso Y en el ajuste, le mejoramos lo mismo, suavidad del retroceso y velocidad de las balas En cuanto al láser, el LZR, para mejorar la velocidad de apuntado y el tiempo de esprintado Y en el ajuste, lo mismo, tiempo de esprintado y velocidad de apuntado con la mira En cuanto a la culata, la demo RXT, para mejorar la movilidad al agacharnos Velocidad de esprintado y de apuntado Y en el ajuste, velocidad de apuntado con la mira y estabilidad inactiva al apuntar En cuanto a la empuñadura trasera, la de combate, para aumentar el control de retroceso Y en el ajuste, estabilidad del retroceso y tiempo de esprintado al disparar Y por último, el cargador con 50 proyectiles para el solitario Y para el resto de modos, el de 60 Así que nada gente, pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la Bell 46 Para la MP7, como he dicho, un subfusil super polivalente Que nos vale para combinar con cualquier arma En el mapa pequeño yo creo que también es de las mejores opciones Porque es super polivalente, podemos utilizarlo simplemente como hacía yo Utilizándola tanto en medias como en cercanas Y nada, pues como siempre, pues espero que os haya gustado Espero que os haya servido Si ha sido así podéis dejar un like en comentarios Cualquier cosa que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Adiós